En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Hermanos y hermanas, antes de continuar nuestra celebración, pensemos en todas aquellas acciones y ocasiones con las que muchas veces hemos ofendido a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y se nos lleve la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de piedad, que por medio de estos misterios pascuales abriste para tus fieles la puerta de tu misericordia, míranos y apiádate de nosotros, para que, siguiendo con tu gracia y el camino de tu voluntad, nunca nos desviemos del sendero de la vida. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendían bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los dos se convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron, No es justo que, dejando el ministerio de la Palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la Palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y éstos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la Palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén. También se multiplicaban grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Que los justos aclamen al Señor es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Sincera es la Palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Lo salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron, y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche, y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte, y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el agua, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo, Soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo, y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, nos encontramos en este sábado de la segunda semana de la Pascua. Reflexionamos el Evangelio según San Juan. Juan Juan cuenta el Evangelio que después de la multiplicación, del milagro de la multiplicación de los panes y aquellos pescados, Jesús se embarcó, los apóstoles se embarcaron, y hicieron su travesía por el lago de Tiberiales. Y es interesante porque hay una manifestación, podríamos compararla con el Éxodo, aquel pasaje donde el pueblo cruza el Mar Rojo. Pero a la cabeza va Moisés, a la cabeza va aquel hombre de Dios. En el texto que hemos escuchado hoy, los apóstoles se embarcan y se embarcan solos. Se embarcan sin Jesús. Y entonces dice que el agua estaba agitada, aquellas olas golpeando la barca. Dice que se encrespaba, es decir, estaba bravío. Aquellas olas hostigaban a la barca quizás con darle vuelta. Y pues aquellos apóstoles se sintieron con miedo. En ese momento se aparece Jesús. Va Jesús caminando y le dice, no tengan miedo, yo soy, yo soy, o soy yo. Aquella palabra con que se hace presente Dios en el Éxodo a Faraón. Dile que yo soy, le dice a Moisés. Jesús en este momento, aquí también en el Evangelio que hemos escuchado, se hace presente. Y llama mucho la atención, hermanos y hermanas, porque en la vida, cuando nos embarcamos nosotros en el diario vivir, no nos olvidemos de Jesús. Vayamos con Dios. Empecemos nuestra vida en el nombre de Jesús. Empecemos nuestro diario vivir en el nombre de Jesús. Comencemos nuestra jornada en el nombre de Jesús. Terminemos nuestra jornada diaria en el nombre de Jesús. Cuando te vas a empezar a manejar, cuando sales de tu casa o sales de tu trabajo, hazlo en el nombre de Jesús. No lo hagas solo, hazlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces nosotros egoístamente queremos iniciar nuestra jornada, lo que hacemos a título personal, y cuando las cosas nos salen mal, entonces queremos buscar a Dios, queremos llamar a Dios, pedirle a Dios. Cuando ya las dificultades golpean como la ola, las olas golpeaban a aquella barca. Cuando las olas golpean, las olas de las dificultades golpean nuestra barca, que esas olas no nos lleven a nosotros a tener miedo. Por el contrario, sintámonos fortalecidos. ¿Por qué? Porque Jesús también va con nosotros. Algo imposible caminar sobre las aguas. Les pareció a ellos, quizás en su momento, que un fantasma estaban viendo. Por eso Jesús les dice, Soy yo. Jesús camina con nosotros. Que cuando empezamos nuestro día, lo empecemos también en el nombre de Jesús. Y Jesús también estará con nosotros cuando la tormenta recia, cuando las olas de las dificultades golpeen nuestra vida. Jesús siempre estará a nuestro lado. Así sea. Continuemos nuestra celebración. Pongamos en las manos de Dios nuestras oraciones a cada una de ellas. Respondemos. Escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, por el Papa Eméritos Benedicto XVI, por nuestro Obispo José Brennan, nuestro Obispo Eméritos Armando Javier Ochoa, por todos los Obispos, Sacerdotes, diáconos, miembros de las órdenes religiosas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, ven en nuestra ayuda ahora, durante la propagación global del coronavirus, para que podamos experimentar tu amor sanador. Sana a todos los enfermos. Sana a los que están enfermos con este virus. Cúranos del miedo, cúranos del orgullo, y llénanos de tu paz. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por todos los parroquianos de Santa Ana, para que el Señor nos mantenga firmes en el amor, en la fe y en la esperanza. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por vocaciones abundantes y llenas de fe para el sacerdocio y la vida religiosa. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por justas leyes migratorias, paz en los corazones de todas las personas y paz en nuestro mundo. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por lluvia y nieve, para que alimenten nuestras tierras y vidas. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la protección del policía, personas en servicio militar, todas las personas que trabajan en el campo médico y los bomberos. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. En silencio, por su intención personal. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Dios de bondad y misericordia las oraciones que te hemos presentado. Nosotros, la señora compañera, nuestra madre santísima, te le salvamos a ti, que hay vida y reina, por los hombres de los siglos. Amén. 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 Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos el ser para nosotros de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demo gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando de gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú ya es el reino, tú ya el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz del Señor está en Cristo. Cordero Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, Él es Cristo, el Cordero Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, dondequiera que nos sintonicen, vamos a recibir la comunión espiritual. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el santo tabernáculo donde tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios. No te puedo recibir en la sagrada comunión. Ven hacia mí a pesar de todo y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sane. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al recibir Señor el don de estos sagrados misterios. Te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la paz de Cristo vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.